Hola, buenos días, soy Andonio Gavilanes, presidente del COP y desde aquí quiero enviaros un saludo para COP Brothers. Partido de Locos en el Paco Paz. Ogren se fue perdiendo durante todo el partido y una remontada prácticamente espectacular con los grandes chicos jóvenes que tenemos ha dado el cambio y hemos conseguido remontar un partido imposible. Un equipo joven que ha demostrado veteranía a la hora de luchar contra el clavijo. Hemos logrado romper la racha de cuatro derrotas, una losa muy potente en el vestuario orenzano. A partir de ahora seguiremos trabajando y esperamos que este equipo pueda demostrar de lo que es capaz. Tiene potencial para ganar y lo ha demostrado hoy. Las claves, prácticamente todas en el último cuarto. La intensidad en los primeros derroteros de ese último cuarto de Jornal Zamora fueron básicos. Los triples abiertos de Ander Martínez y sobre todo la intensidad prácticamente de Locos y como gran gladiador de Tomar Fernández. Tomar Fernández, un jugador que nos sorprende día a día. Es un jugador con una gran capacidad de trabajo, que ha pasado por verdaderas lesiones muy fastidiadas y que está volviendo a ser jugador. Una pieza que a priori no era fundamental pero que está siendo de las mejores del club orense baloncesto en estos últimos partidos. Venía a tomar Fernández de una lesión durísima en años anteriores. Parece totalmente recuperado. Se ha convertido en un grandísimo gladiador y hoy ocho faltas recibidas. Totalmente un auténtico escándalo para venta de valoración. 14 puntos, 5 rebotes y 8 faltas recibidas. Un partido en el que la defensa rival está focalizado pero un así al salido iroso. ¿Cómo te sientes después de este gran partido? Estoy muy contento. Llevábamos cuatro derrotas seguidas. Era un rival directo. Ganamos solo de uno allí. Entonces si perdíamos también perdíamos el Averas. Lo cual ahora les metemos dos partidos, se puede decir. Y también estoy contento porque las cosas me han salido bien. Eso siempre lo agradezco. Ocho faltas recibidas, 20 de valoración. La gente de Coreando en tu nombre hoy ha nacido prácticamente una estrella o un gran gladiador. Bueno, hasta ahora ha nacido... Yo sé lo que tengo que hacer. Gonzalo me ha dicho lo que tengo que hacer y yo intento hacerlo lo mejor posible. No soy un jugador de tener ni muchos tiros ni el balo en las manos. Pero bueno, y los tiros que he tenido los he metido. Los tiros libres tengo que trabajar en ello. Pero bueno, lo importante es que me gana. Venimos de una racha de cuatro partidos perdidos. La victoria de hoy contra un rival muy importante en la clasificación. Gol Averas. Ganamos allí. ¿Cómo se siente el vestuario tras ganar a Clavijo? Bien. Estaba todo el mundo contento. Sobre todo, especialmente contentos los veteranos porque gente joven ha tomado muchos galones. Que eso es muy importante. Hemos visto un under increíble, dos triplazos. A Tomás peleón, además acertado. Y eso hace que los que hemos estado menos acertados, los que arrastramos más defensas, pues a mí personalmente me llena de orgullo. El que los jóvenes tomen ese protagonismo. Y yo creo que es importante porque eso nos ayuda a los demás a que generen más atención y más foco. ¿Cómo viviste ese momento prácticamente final de último cuarto? Más nueve abajo. Prácticamente el equipo se tenía que venir abajo moralmente. ¿Cómo vivisteis todos ese boom hacia arriba? Bueno, ya nos había pasado antes que íbamos y como ves al final nosotros tuvimos tres malos ataques y nos castigaron con ocho puntos. Que el castigo fue enorme. Ellos atacaron mal tres veces y les volvimos a castigar con lo mismo. Al final es un poco locura, pero los partidos son así. Que había que plantearse cuántas veces hubiéramos remontado esto, bueno, no sé. Pero hoy se ha dado y estamos contentos porque al final la semana ha sido larga, hemos trabajado mucho y ha salido bien. Bueno, estamos con Ander Martínez. ¿Cómo está el partido hoy? Guerra de titanes, ¿no? Pues sí, ha sido un partido muy duro que al final se ha ganado por las ganas que les hemos puesto. Hemos echado mucha intensidad, hemos jugado duro y un partido que no pintaba bien. Al principio del cuarto cuarto hemos conseguido darle la vuelta. ¿Cómo se encuentra el vestuario tras volver a la racha de victorias, volver a ganar, volver a sentirse ganadores? Hombre, muy contento. Además, una victoria así, con este final apretado, con todo el público tan volcado en el campo, esto sube mucho la moral. Se trabaja mucho mejor después de una victoria. Estamos con el presidente del Club Orenso Baloncesto, Antonio Gavilanes, tras la victoria contra el Clavijo. Una victoria sufrida, pero que hemos por fin vuelto a la racha de victorias. Ahora toca hablar del tema ACB. Todos sabemos que para el año el Club Orenso Baloncesto tiene el compromiso firme de ser ACB. Antonio, las negociaciones con la banca, diputación y consello están muy avanzadas. ¿Las conversaciones que hay entre el club y ACB siguen la misma hoja de ruta? Sí, bueno, yo creo que eso nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que hicimos un compromiso, tenemos un compromiso firmado con la ACB en ese aspecto. Y en torno a ese compromiso, pues las tres partes que tú comentas, tanto la banca, diputación como el consello, son fundamentales. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, como salió en prensa estos días y todo, pues llevamos prácticamente un mes y medio casi ya trabajando tanto con la banca como con las dos instituciones para poder conseguir en tiempo y forma pues todo lo que es las pretensiones, ¿no? Que ACB nos marca en ese aspecto y que, bueno, consideremos que podemos llegar a tiempo y en forma, ¿no? Lo óptimo para nosotros, aprovechando el tema de la Copa del Rey o de la Copa en Coruña, pues, bueno, lo que nos gustaría sería tenerles aquí previamente en algún tipo de visita institucional, ¿no? De ACB que pueda visitar el club, que pueda visitar a los máximos organismos, ¿no? Tanto como diputación como consello. Y esto es lo que será transmitido tanto a presidente, a la diputación como alcalde para un poco concretar absolutamente toda la negociación. Son necesarios casi 3 millones para la entrada en ACB, ¿no? Además, se necesitan patrocinadores fuertes que han apoyado económicamente al club. Ya se presentó una especie de acuerdo con Estrella Galicia. Además, empresas de renombre y que podamos hablar de ellas con el Copa. No, lo de Estrella Galicia es firme ya. O sea, es un acuerdo ya comprometido, ¿no? Para este año, como sabéis, en Leboro y para el próximo año en la categoría ACB. Bueno, como nos exigen, ¿no? En ese aspecto que no puede haber, pues, ni números ni nada en entrevistas, pues, tampoco podemos ir más allá, ¿no? Pero es óptimo, ¿no? Eso sería óptimo quizás que, pues, lo primero, ligar al club a marcas gallegas. Eso sería una maravilla, ¿no? Al final, Estrella Galicia, pues, lo tenemos aquí en Coruña al lado, ¿no? Nuestra intención, lógicamente, sería que haya, pues, 3, 4, 5 firmas en este orden, ¿no? Al final, que sean 5 o 6 colaboradores fuertes independientemente con todo el respeto, ¿no? Y con toda la necesidad que nos lleva, pues, también el pequeño colaborador o el pequeño empresario, ¿no? Que pueda colaborar. Lógicamente, nosotros tenemos tiros dados en torno a dos, tres empresas orensanas que puedan tener esa referencia, ¿no? Al igual que la de, al igual que Estrella Galicia, para que un poco nos echen la mano, ¿no? Lógicamente, estamos trabajando. A partir del mes de enero, sobre todo, tendremos reuniones. Como sabéis, todas las empresas hacen sus presupuestos a principios de año. Entonces, bueno, nosotros transmitimos la inquietud y la problemática que nos podía generar el conseguir ese presupuesto de cara al próximo año. Y así estamos trabajando, ¿no? Ahora, a partir del 15 de enero, en principio, empezaremos a movernos en esas tres empresas orensanas que sí podemos optar a ello, ¿no? Todo lo que venga, aparte de eso, pues, mucho mejor, ¿no? O sea, ojalá podamos conseguir en vez de 6, pues, 7 u 8, ¿no? Hemos sabido que el Consejo de Administración del Club se ha reunido, incluso se había reunido con Gonzalo García Victoria. ¿Cuál fue el tema principal a tratar en esas reuniones? Bueno, lo primero, o sea, como os podéis imaginar, pues, estamos institucionalizando el club, ¿no? Al final, pues, el Consejo, como conocéis, pues, el año pasado y, bueno, estos últimos dos años, era muy pequeño, ¿no? En ese aspecto, al final nos tocaba a todos, quizás, hacer demasiadas cosas, ¿no? Eso llevaba, pues, que muchas veces, pues, quizás, ¿no? No llegábamos a todos los sitios a los que teníamos que llegar o igual dejábamos parcelas que abandonábamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, con la inclusión de todos estos nuevos consejeros, unos de ellos nombrados por diputación y a la espera de la gente que viene de parte del Consejo, pues, bueno, lo que intentamos es profesionalizar, ¿no? Un poquito, al igual que con la figura del gerente, con las nuevas incorporaciones en oficina, ¿no? Al final, esta llegada era necesaria, es obvio, para que esto pueda tener un orden y seguir una pauta lógica y común de un equipo endesa, de un equipo ACB, y lo único que se pretendía, pues, bueno, era, como os decía antes, ¿no? O sea, todos estábamos a todos, todos nos ocupábamos de todas las parcelas. Entonces, era un poco primero transmitir en esa reunión con el entrenador, el transmitirle la tranquilidad y la total confianza del nuevo Consejo de Administración, lógicamente. O sea, va a haber personas que van a trabajar de la mano directa con Gonzalo García de Vitoria para poder confeccionar de la mejor forma posible la plantilla del próximo año y simplemente era un poco, pues, bueno, poner en común, pues, la problemática, las situaciones que tenemos que afrontar a partir de ahora y, bueno, era más institucional prácticamente que de trabajo, ¿no? A partir de ahora, sí, a partir del lunes, martes, me parece, que ya lo que es la figura del gerente y el consejero, que un poco va a tener más mano en el tema deportivo, pues, sí se van a reunir ya con Gonzalo para empezar a trabajar seriamente en la plantilla el próximo año. Y, pues, bueno, a partir de ahí, pues, tocaremos todos los estados, lo que sea cantera, lo que sea relaciones públicas, lo que sea publicidad, todo eso, simplemente. Con la salida de VLS, algunos vemos un equipo un poco con escasez de recursos, ¿no?, en la zona interior. ¿Habrá llegada de nuevos jugadores en ese aspecto o podemos confirmar que el equipo está cerrado? No, vamos a... O sea, es evidente, ¿no?, la bajada de VLS, quizás no por lo que significa VLS en sí, ¿no?, o sea, por lo que VLS nos ha aportado, ¿no?, sino, pues, por tener esa rotación más de un jugador, pues, que, bueno, que se vio que gracias al trabajo que ya venía haciendo él, evidentemente, y al trabajo que hizo aquí con el cuerpo técnico, pues, bueno, está disputando una categoría mayor ahora mismo, ¿no?, con lo cual debemos, lo primero, agradecer la dedicación de nuestros técnicos para trabajar con él y después, pues, bueno, que algo se está haciendo bien en Orense para que este chico pueda subir, ¿no? Al final, sabemos que, evidentemente, el equipo está un poco limitado, lo sabíamos ya al principio de temporada, recordamos que VLS fue el último fichaje a última hora, o sea, que tampoco se contaba con él desde el principio, en ese aspecto, tenemos una plantilla de 10 jugadores, o sea, yo creo que muy pocos equipos tienen una plantilla de más de 10 jugadores, incluso yo creo que si te vas a Melilla o a Palencia, que son equipos punteros, están en 10 jugadores, entonces, pues, bueno, hombre, yo lo que sí puedo ofrecer o deciros, ¿no?, en contra de quizás, viendo quizás la necesidad que todos vemos, ¿no?, pero, bueno, la entrega que tiene esta gente en estos momentos, y lo acabamos de ver ahora mismo en el partido, ¿no?, o sea, un chico como Tomás Fernández, que pasa un tercer papel totalmente secundario cuando estaba VLS, pues, bueno, hoy gracias a él y gracias al esfuerzo de todos, evidentemente, pues hemos conseguido levantar un partido importantísimo para nosotros, ¿no?, entonces yo creo que podemos cambiar la calidad quizás que nos daba VLS con ese punto de honor o con esa dedicación, pues, que le pueden aportar estos chicos, ¿no?, con esto decirte que el mercado de fichajes hasta el 29 de febrero está abierto, lógicamente, ¿no?, entonces, pues, bueno, a día de hoy, como transmitimos desde el primer momento, no vamos a gastar el dinero en una persona que sube un número, lógicamente, lo que sí se le transmitió a Gonzalo en su momento y al hilo, bueno, de la primera reunión que tuvimos también en ese aspecto con el consejo, pues fue transmitirle, oye, no dejes de peinar el mercado, si hay algo que realmente merezca la pena, pues lo estudiaremos, lo que sí no vamos es a sumar una ficha más por el hecho de tener un jugador de rotación que nos pueda entrar en una tercera rotación o en una segunda rotación y que le pueda acortar, pues, minutos tanto a Kyle Rowley como a Tomás Fernández, bueno, sabemos que Guillén en ese aspecto tiene un poco de supremacía, ¿no?, pero, bueno, sobre todo a Kyle y a Tomás no vamos a sumar un número más para, bueno, para quitarle minutos a ellos. Siguiendo con el tema de fichajes, pues desde cada año que viene, jugadores muy queridos como Zuka o Cristian Rodríguez, ¿el club hará o tiene interés de volver a incorporarlos al proyecto ACB? Bueno, yo creo que al final todos, al acabar la temporada pasada, todos soñábamos, ¿no?, con poder de esa plantilla del año pasado, ganadores del playoff contra Breguan aquí, pues, bueno, pues intentar mantener al mayor número posible de gente, ¿no? De hecho, yo, sigue siendo, y es una tónica general, hablamos del último partido de playoff aquí con todos estos jugadores y te ponen la piel de gallina todavía a día de hoy, ¿no? Ojalá, ¿no?, ojalá pudiésemos incluso haber este año, poder tenido, pues, a Zuka o haber tenido a Cristian, tuvimos quizás un poquito más cerca el tema de Edu Martínez que al final se quedó en Burgos, o sea, hay mucha gente, ¿no?, que podía estar aquí. Y, lógicamente, como sabéis, aunque lo digo siempre con la boca pequeña, pues, no se debe decir, yo soy futbolista, no soy baloncestista. Entonces, pues, bueno, ese tipo de disposiciones, pues, ahora mismo, sobre todo con la incorporación de nuevos consejeros que se iban a llevar la parcela deportiva, pues, es una cosa de ellos, ¿no? Ojalá, por romanticismo y porque yo creo que hay jugadores que sí pueden dar el nivel, como lo está demostrando Marcos, que está en estos momentos, pues, bueno, pues, en una posición privilegiada para optar nuevamente al ascenso. Y Cristian, con la evolución que está teniendo, pues, bueno, ojalá, ¿no?, pero ojalá que pueda ser Cristian, Marcos, ojalá que pueda estar Chase Viller y Darin Pro desde aquí también, ¿no?, en ese aspecto. Pero, bueno, eso es una labor más de la parcela deportiva y, desde luego, si la parcela deportiva del club considera que son necesarios, pues, nosotros encantados, lógicamente. Y ya para finalizar, y por cortar, dime si directas, ¿no?, ¿cómo está la relación Coop-Salva-Arco? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, la pregunta del millón. No, bueno, a ver, es evidente que yo creo que esto es un idilio entre las dos partes, ¿no? Al final sabemos que Salva es un jugador muy querido morense, Salva es un jugador, oye, que a pesar de ser de fuera, pues, tiene sus raíces ahora mismo aquí, y la familia lo trae más hacia ahora en ese que hacia otro lado. Y, bueno, es evidente que Salva fue de los primeros que tocamos en la... Bueno, pues, un poco, sabéis que estuvo entrenando con nosotros, era una apuesta de Gonzalo para el tema de ACB y era una apuesta nuestra también de cara a Levoro, ¿no? Sabíamos que, evidentemente, no podíamos retener a Salva, ni con las condiciones de ACB, ni con unas condiciones mucho inferiores, ¿no?, lógicamente, porque en su cabeza, como podemos ver en estos momentos, pues, estaba disputada una liga superior, ¿no? Al final empezó todo, o sea, con esto quiero decir que el Coop estaría encantado, en que Salva Arco estuviera aquí, ¿no?, y así se le transmitió en varias ocasiones. Lógicamente, él en LEP, pues, consideró que no debería disputarla y está haciendo, pues, lo... Bueno, está preparando, ¿no? Al final a nosotros esto nos viene bien, ¿no?, que en todo caso de que Salva pueda recaer aquí el año pasado, pues, que vaya a pasar un año competitivo, ¿no? O sea, ahora mismo, ojalá que pueda disputar muchísimos más minutos en Tenerife, ¿no?, lo que es evidente, que nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo firmado con Salva, pero sí tenemos una declaración de intenciones, tanto por nuestra parte como por parte de Salva, de que el próximo año pueda estar aquí, lógicamente, ¿no? O sea, nos queda todavía cuatro o cinco meses de competición, Dios no lo quiera, ¿no? O sea, ojalá Coop pueda estar en la Liga Endesa el próximo año, como reza en el acuerdo con ACB, y que, oye, que Salva, pues, no tenga ningún problema, ni ninguna desgracia en forma de lesiones o lo que sea, que, si no, claro, pues, lógicamente tendríamos. Ese es el problema de, quizás, hacer estos acuerdos a tanto tiempo, ¿no?, cuando todo el mundo está compitiendo, ¿no? Lógicamente, no vamos a darle la espalda a Salva, pero tampoco podemos comprometernos a una situación peligrosa. Pues, imaginaros, y digo, Dios no lo quiera y toquemos madera, que recaiga de algún tipo de lesión o de lo que sea, no tendría mucho sentido, ¿no?, tener un acuerdo firmado a cinco o seis meses en ese aspecto. Sí hay esa declaración de intenciones y que, oye, que yo creo que por las dos partes ojalá se concrete, ¿no?, que Salvarco pueda disputar la Liga Endesa en Orense el próximo año con el Código. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.